Coriolanus Snow es el presidente de Panem y tiene un papel crucial en la organización y control de los Juegos del Hambre. Snow es un líder autoritario y despiadado, cuyo poder se basa en la opresión y el miedo. A lo largo de la trilogía se exploran sus motivaciones y su conexión con los eventos que llevan a la protagonista, Katniss Everdeen, a desafiar el régimen de los Juegos del Hambre.